El sábado entre las 19 y las 8 de la mañana del día domingo estaba estacionado acá en la vereda, en Diagonal, acá donde está la quiniela de lotería un duna viejo, modelo 93, patente RZB129 que lo usa mi marido para trabajar, básicamente lo usa para trabajar es lo que ahorramos toda la familia para que él pudiera tener ya que es albañil, pintor, se dedica a mantenimiento y es un medio de trabajo, de transporte y nos mató Cuando se despertaron el domingo no estaba estacionado acá No estaba estacionado, íbamos a salir justo el domingo y me dice, bueno voy yo, cargo gas y después somos cinco nosotros y te vengo a buscar con los nenes y salió y no estaba más no hay vidrios, no había nada, o sea, había más autos estacionados y faltaba solo el nuestro Hicimos la denuncia Hicimos la denuncia, llamamos a la guardia urbana por las dudas por si se la habían llevado ellos y no, no tiene nadie la denuncia la hicimos en la comisaría segunda y hasta ahora nada Esto significa para ustedes, imagino, un trastorno muy grande porque tu marido se quedó sin una herramienta de trabajo importantísima Está trabajando lo que va en colectivo con las herramientas que puede llevar y lo poco que puede llevar si es demasiado, caminando porque escaleras y esas cosas en colectivo no se puede llevar así que nada, nos mató ¿Por acá alguien que tenga cámaras de seguridad que puede haber aportado algo? El único lugar podía ser esta peluquería pero ya habló la policía con ellos, se ve que no hay nada en la esquina no hay y en la esquina de Patricios y acá de Estomba habían dicho que había una pero también la policía dice que no tiene nada ellos todavía ¿No es así que impotencia total porque se quedan sin nada y tampoco es que pueden hacer mucho más si no aparece de alguna otra manera? No, más que preguntar, buscarlo, buscarlo desesperadamente por Facebook pidiendo ayuda, llegando así a los medios como ustedes, a la gente a ver si alguien lo ve, si lo dejaron tirado en algún lugar porque muchos dicen, bueno, como era madrugada capaz que algún chico que vino medio tomado de chistes se lo llevó y que quede tirado en algún lugar o sea, cualquiera que lo vea, que nos pueda avisar a mi número, a la comisaría, a donde sea, pero ir a buscarlo donde esté y Dios quiera aparezca